¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! 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 ¡Adiós! Buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Como si hicieran brujería con esto. Amigos, me encuentro en una casa donde ya hemos venido anteriormente. Aquí se dice que se aparece un monje y una niña. Pero vean esto. Hola. Vean el pasto, la hierba está súper crecida. ¡Muerte! 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 Hola. ¿Qué es esto? ¡Muerte! 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 lo que son grillos, lo que son todo ese tipo de animales, se les dice abrojos, las que habitan así, en casas abandonadas, en casas que ya no quedó nada más que tristeza, miseria, ansiedad, angustia, los clavos, estos, yo siempre les he dicho que estos clavos son antenas receptoras de malas energías, uy, alguien se rió, hola, está alguien aquí conmigo, fíjense que de las últimas veces que vine, cuando les transmitía en vivo, no estaba esta puerta, dicen los dueños, que le prestaron aquí a un señor, para que viviera unos días, y hace días falleció, se podrá abrir, está cerrada, hoy, y cómo le podemos hacer para entrar a este cuarto, ya no se puede entrar, voy a irte a una cama, hola, cómo le hago para entrar en el cuarto, cómo le hago para entrar en aquel cuarto, hola, 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 ¿hay alguien aquí? a ver amigos, vamos a hacer lo siguiente, tenia mucho que no me pone estos guantes, vamos a ponernos los guantes, y aparte, voy a usar las varas de radiestesia, para ver qué es lo que podemos captar aquí, nada más dejemos encontrarlas, aquí están, con mucha mucha, no me voy a ir un nada más, aquí están, asıul ya no hay nada, que nos잔 suena, hable, y la ¿Hay alguien aquí? Ahorita voy a usar estas varias de radiostesia, si te encuentras aquí haz algún movimiento por favor ¿Te encuentras aquí conmigo? ¿Estás en algún ¿Estás en algún lugar de esta casa? ¿Estás escuchando? Se movió eso ¡No mames! ¡No! ¡Qué diablos! ¡Qué diablos! ¿Era el palo que te ayudó yo para para cuidarme? ¡No mames! ¡Ay cabrón! ¿Hola? ¡Ay cabrón! ¿Estás aquí conmigo? ¿Dónde estás? ¿Estás atrás de mí? ¿Estás atrás de mí? ¿Ven? ¿Ven? ¿Alguien aluzó ahí? ¿Alguien aluzó ahí? ¿Alguien aluzó? ¿Alguien aluzó aquí? Se vio una luz bien cabrona Como que alguien pasó con una lámpara por aquí Se vio una luz así bien fuerte Bien cabrona Bien así bien ¿Hola? ¿Oye? No te tengo miedo No te tengo miedo Si escuchan ruidos amigos afuera de moto Es que estoy en una calle Es que estoy en una calle Pues que todavía está poquito transitada Pero ya es tarde Créanme que ya es tarde Ya pasan de las 12 Y en esta casa Siempre los fenómenos psíquicos se escuchan A toda hora Créanme que a toda hora Pero en la noche se manifiestan más fuerte Ya habíamos hecho hace poquito una limpia Hace como 3 o 4 meses Una limpia Pero Créanme que Esto no se va Oigan escuchen Una puerta Una puerta Una puerta Una puerta Una puerta No mames Escuchan una puerta Pero si no hay puertas Fácil se escucha una puerta Con creencia Somos aquí Vean, vean, vean Vean eso, vean eso Vean eso Vean eso Hola ¿Hay alguien aquí? Me dijiste con las varas Que estás de este lado ¿Dónde te encuentras? No mames Eso está muy fuerte aquí Uy, uy, uy Escuchen amigos Escuchen Uy, me dijeron Paco Hola ¿Se escucharon? Paco Creo que lo mejor es retirarme Porque aquí La verdad Lo que habita No se va La verdad No Se va Uy, alguien chifla Alguien chifla Alguien chifla Alguien chifla Amigos Amigos Yo soy Paco Santín La neta Con esto me despido Porque Lo que habita aquí Créanme que es algo Muy, muy malo Muy fuerte Una energía que está aquí Arraigada De algo Alguien falleció aquí Hay mucho Jeroglífico Hay muchos signos Hay muchas palabras Impregnadas en las paredes Hay mucha Tristeza En lo que es El adobe Todo esto es El reflejo De las energías Que están aquí Arraigadas Espero Que Pues El ente La entidad Que habita En este lugar Pronto pueda trascender Yo soy Paco Santín Hasta pronto Pronto Gracias.